Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Yetzabel y hoy estoy vestida... Bueno, vestida no. Hoy tengo mi corrita de policía gringa porque vamos a hablar de los mejores policías que hay en este mundo, que son los policías españoles, pero en este caso de los agentes aduanales. No sé si alguna vez han visto algún programa de alerta de aeropuerto, pero a mí me gusta un montón, y sobre todo el que hacen en Barajas, entonces pues vamos a verlo. Vamos a ver un video, este se llama Agentes, no le creen a pasajera hondureña, y es de Discovery en español, que es donde pasan el programa. Es que me gusta porque realmente luego los pasajeros caen en unas cosas que... Dices, ¿cómo crees que alguien te va a creer esto? ¿De dónde es usted? De Uribe. ¿Y viene de...? De Bogotá. Vale. De Bogotá. Muy bien, muchas gracias señora. Disculpe. Vamos a abrir la maleta. ¿Y cuántos días va a estar ahí en Toledo? Tres. ¿Tres días? O sea, va de aquí de Madrid a Toledo. Sí. Abro la maleta. Ya me vi, ya me vi cuando vaya a subir. Pero ¿cómo que va a ser los tres días a Galicia? ¿Ha hecho usted la maleta? Sí. O sea, sabe usted lo que lleva aquí, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿y la llave la ha perdido? Es que la maleta no, la maleta no tenía, no tenía candado porque yo no le puse. ¿Y cómo pensaba usted abrirla en el hotel luego? ¿Y no sabe la numeración? ¿Eh? Le pregunto. No, con un cuchillo la abre. ¿Cuántos días va a estar aquí? Tres días, si pongamos. ¿Tres días en Madrid? Sí. Para tantos días es muy poco. ¿Qué va a comprar usted, ropa aquí o...? No, solo a pasear con la turista. Viene a pasear, usted sola. ¿Cómo es que ha elegido Madrid como destino turístico? Pues porque BM es española y ahora le han dado ganas de visitar España. Obvio. ¿Cómo es que ha elegido Madrid? Dilo, dilo, amiga, dilo. Es que vi un canal y me enamoré de España. Señorita, vamos a... Le va a cachar a mi compañera. Hay veces que llevan dobles fondos. En este caso no observamos nada extraño. No concuerda nada con lo que es un pasajero normal. No tiene para abrir la maleta, no sabía el código. A ver, trae muy pocas cosas, 800 euros, puede ser que traiga bolas, ¿no? Sí, claro. Sí. Ay, pobrecita. ¿En qué hotel te vas a quedar? Porque tú vienes aquí a Madrid y ¿cómo llegas al hotel? Tú tienes un hotel, ¿no? Tú tienes un hotel, ¿no? Español. ¿Dónde te vas a quedar a dormir? ¿Dónde está? ¿En qué calle? A lo mejor le iban a ir a recoger. No sabes nada. ¿No contestas? Estás nerviosa, ¿no? No, no estoy nerviosa. No, para nada. No estoy nerviosa. Solo que, púchica, no creí entender este problema. Yo, porque, sinceramente, voy de tu casa. ¿Cuánto le ha puesto el pasaje? Ah, pero solo... A ver, ya. Solo va tres días. España. No, hasta si está loca. Entendí que solo iba tres días a Toledo. Dije, bueno, pues sí, te vas. Tres días Madrid, tres días Toledo, de ahí no sé qué. Una semana ya vale la pena. Pero tres días, sí, sí, sí. Sí, es muy poquito. Pero bueno, a lo mejor consiguió un vuelo de esos de, no sé, o sea, súper barato y decidió. Como que no le veo cara de que sea una maleante. Pero bueno, vamos a ver. Y ya vieron que en la maleta no tiene nada. Ah, ¿cuánto le ha cortado el pasaje? Bueno, pasamos, ¿no? No sale por 90. Mentira, ¿no? Mentira. 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 ¿Eh? Mentira. Mentira. Bueno, vamos a quedar. Tenemos que hacer unas comprobaciones. ¿Vale? Se viene con nosotros, ¿vale? Y le vamos a hacer una prueba de radiografía. Ahí ya hizo como un suspirillo. ¿Vale? Para comprobar que no lleva usted nada. Hombre, este caso es raro porque la mujer viene a pasar tres días, ha estado contradiciéndose siempre en la entrevista que la hemos hecho. Y bueno, sospechamos que pueda llevar algo ingerido. Entonces, bueno, vamos a realizar la prueba a ver si para descartar esa opción. No hay que terminar de hacer lo que hay que hacer y ¡pum! Negativa. Vaya, se es sorprendente. Gracias. Aquí tiene. Claro que las pruebas fiscales han estado todas correctas, pruebas legales son nada negativas y nada hace sospechar de que traiga ninguna circunstancia ilegal, hemos decidido llevarla a Policía Nacional y allí han comprobado que efectivamente había entrado con una carta de invitación, con su pasaporte en regla, con dinero para pasar unos días en España, con reserva de hotel. A pesar de nuestras sospechas, Policía Nacional ha decidido que se quede aquí unos días para darle entrada y disfrutar. Bueno, pues ahí me parece que quizás es inusual, pero pues pensando mal de ella, el motivo evidente es que se va a quedar, ¿no? Entonces, y obviamente como que no piensan mucho en hacer una estrategia como ideal, ¿no? Pero de decir dos semanas, aunque sea una semana, y pues decir, no sé, aunque sea llevar tarjetas de crédito, qué sé yo. Pobrecillos. Entonces, sí. Y además me identifiqué con ella porque el pasado viaje que hice a San Francisco, no saben cómo me fue así de mal. O sea, la verdad hasta acabé chillando al final porque yo también hice un viaje súper inusual. Yo tengo, para los mexicanos necesitamos una visa para entrar a Estados Unidos. Entonces, la visa es por 10 años cuando es de motivos turísticos. Yo tenía una visa y en un viaje la perdí. En un viaje que hice... Ni me acuerdo, pero... Y ni me acuerdo dónde la perdí. No me acuerdo si fue 2017, 2018. Y no me acuerdo si la perdí en Rusia o en Ámsterdam. No sé. Ya sé, suena a que una fiesta loca, pero no, nada de eso. Son mis despistas. Y entonces, bueno, tuve que tramitarla. Y otra vez el trámite no es como una reposición, sino vuelven a hacerte las mismas preguntas que a qué vas, etcétera, etcétera. Y realmente yo nunca había tenido como la gana de ir a Estados Unidos, sino que era más bien como... Había vuelos que eran mucho más baratos y así ya se escala en Los Ángeles. Total, ¿qué hice? Eso, saqué la visa, la perdí, la rescaté, no sé qué. Y mi primer viaje, realmente a Estados Unidos, pues fue hace poco y uno fue por un curso. El segundo, que ese sí estuvo súper raro para ellos, pero es inusual, pero bueno, es uno que hice a San Francisco y que fue solo de un día. O sea, fui un día y me regresé al otro y ahí fue porque solo fui como por material y a ver unas empresas que venden materiales para las cirugías que yo hago. Total, que me revisaron tres veces y ya la última vez que me revisaron es donde te desnudan, donde te catean así, bien, horrible. La verdad, las policías súper amables, pero eran como todo esto y todo fue por un policía de ascendencia mexicana, maldito, si me estás viendo, que como que se encaprichó. O sea, le caí mal por mi actitud y no sé qué. Y de hecho me dijo, con esta actitud, esta actitud que tienes aquí en Estados Unidos, no, así. Porque claro, o sea, ahí uno tiene que todo el tiempo tienes que estar con los policías como humillado y no sé qué. Este, así como, ay, señor policía, y entonces yo no tengo esa actitud y no la quiero tener, ni la voy a tener. Me vale. Y bueno, y entonces ya al final me revisaron y todo. Por cierto, el viaje anterior había sido a Miami y yo salí a la playa y tenía arena blanca y entonces en la maleta tenía arenilla y me dice el tipo, ¿y esto qué es? Y le dije, pues sabe ser cocaína, métele ahí el papelito porque este, pues sabe ser cocaína, ¿no? ¿O qué? O sea, como, a ver, idiota, pues no es nada. Este, y eso, por eso me metió al cuarto ese al que me revisaron. O sea, ya cuando salí me dijo, bueno, y este, entonces yo así lo vi como maldito. O sea, bien que sabías que no tenía nada y nada más estabas aquí fregando y entonces ya me dijo que, este, que si quería podía poner una queja con su superior y no sé qué y yo, no, no vale la pena. Pero, bueno, y ahora que fui a Nueva York, pues yo creo que me ven así como la esposa del chapo, yo no sé. Este, y a pesar de que ya me quedaban más días, pues igual han de haber dicho, no, pues es que vino como solo un día a San Francisco, a lo mejor está viendo en qué ciudad se va a quedar de indocumentada o no sé, no sé, pero soy sospechosa siempre para los gringos. Igual, o sea, llegando me volvieron a pasar así de, pásenle por acá, la vamos a revisar, no sé qué. Ahí solo me hicieron preguntas, y ya no me revisaron la maleta, pero sí, o sea, sí es como que, pueden haber cosas inusuales, o sea, la verdad es que, por ejemplo, yo para San Francisco no tenía un hotel y lo que hice, porque como siempre los reviso, siempre llego sin hotel a los lugares, porque hay una aplicación donde puedes llegar y ahí mismo, este, buscar el hotel y te sale mucho más barato si la buscas ese mismo día, con menos, con la menos, la menor antelación posible, los hoteles salen más baratos, ese consejo les doy, pero, si como llegué y no tenía hotel y no sé qué, entonces todo era raro para ellos y así, estúpidos gringos, pero bueno, miren, ya ahorita hasta traigo una gorra del departamento policial de New York, o sea, ya tengo palancas ahí, bueno, pues esta fue la reacción y la verdad es que no anden traficando drogas en su panza ni en las maletas ni en ningún lugar, ese consejo les doy, y también anden consumiendo drogas porque son parte del problema, así que, nos vemos, bye.